Si tú piensas que me has roto la maceta No te preocupes, ya no acostumbro a regarla Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas Yo me consigo otra planta Pero que sea desértica, oh sí Desértica Pero que sea desértica, oh sí Desértica Así si la rego, no, no me preocupo Porque va a estar muy bien Así si la rego, no, ya no me apuro Como la regué con tu voz Y que un solo jardinero recoja el fruto No como tú, que ya estabas recogida Y si es que otros animan Pues buena suerte Para ver si no te espinas Y te pareces tanto amor A una enredadera Que en cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con tus ramitas que se enredan donde quieran Y entre tantos ramitas que se enredan donde quieran No como tú, no, ya no me apuro No como tú, que ya estabas recogida Y si es que otros animan Pues buena suerte Para ver si no te espinas Pero que sea desértica, oh sí Desértica No como tú, que ya estabas recogida